Los estudiantes de duodécimo año de los colegios técnicos profesionales llevarán a cabo la prueba nacional estandarizada sumativa 2024. Estas serán del 17 al 23 de septiembre. En el caso de la elección regional de educación de Pérez Celeón, serán los alumnos de los colegios técnicos profesionales de San Isidro, Ambientalista de Pedregoso, General Viejo, San Rafael de Platanares y Empejiballe. El Ministerio de Educación Pública elaboró a través de la elección de gestión y evaluación de la calidad una serie de prácticas en línea para los estudiantes de último año de primaria y secundaria, académica y técnica que realizarán estas pruebas. La práctica consiste en un conjunto de ítems por componente con su respectiva respuesta, así como la especificación de lo que se está evaluando. Esto le permite a los estudiantes familiarizarse con el tipo de ítem que encontrarán en la prueba. Además, los alumnos encontrarán publicadas en el sitio web de la Dirección General de Educación las tablas de especificaciones que indican cuáles son los conocimientos y habilidades que se incluyen en la prueba, así como la cantidad de ítems que conforma cada componente de la misma. Cabe indicar que del 15 al 18 de octubre le corresponderá a quienes cursan sexto año de primaria hacer ese examen y en el caso de los jóvenes de undécimo año de colegios académicos, la realizarán del 28 de octubre al 1 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!